Iniciamos este bloque en la frontera de Dajabón, que por cuarto día consecutivo permanece cerrada como protesta del gobierno dominicano por la construcción de un canal de riego en Haití que se alimentaría del río Masacre. Pese al llamado del gobierno dominicano, este sábado continuaron las labores de construcción del canal. Las autoridades dominicanas han enviado más tropas a esa zona fronteriza de Dajabón para garantizar la seguridad. Nuestro compañero César Montesinos ha dado seguimiento a este tema y nos amplía la información. La situación sigue siendo de tensión aquí en la zona fronteriza del país, porque mientras tanto el gobierno ha ordenado el cierre de frontera. Los haitianos continúan laborando en el canal como un puro desafío al gobierno de la República Dominicana. Sin embargo, continúa el respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader del cierre de frontera. Hay una pequeña parte también de lo que quiere el desorden, la anarquía aquí en la frontera. Por eso es que estamos apoyando la medida que está tomando el señor presidente en estos momentos. Lo que puedo decir, las autoridades de aquí y de allá, que se ponen un acuerdo, eso es lo único que puedo decir. Mientras que decenas de patanas cargadas están varadas con sus choferes, han manifestado que están pasando por momentos difíciles, ya que vinieron a Dajabón y le tomó de sorpresa esta decisión. En este momento nosotros tenemos alrededor de 25 patanas de cemento en el área de Dajabón y otros productos de la construcción que debimos de haber entregado ya esta semana. No sabemos qué vamos a hacer con estos camiones cargados, porque estamos lejos de todos los lados. Y la familia sabe que uno está en peligro aquí, porque uno no sabe qué puede pasar. Los comerciantes de la plaza han manifestado que las pérdidas pudieran ser millonarias de continuar cerrada la zona fronteriza de Dajabón. La pérdida fue enorme ayer, por no comunicarse con los empresarios. Esto de sorpresa nos agarró a todos. Se mantiene la seguridad en todo el área por miembros del Ejército Nacional, así como también de helicópteros que sobrevuelan todo el área para mantener la seguridad en toda la zona fronteriza. En la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Y en ese sentido, el presidente Luis Sabinadera afirmó este sábado que la frontera de Dajabón continuará cerrada hasta que el gobierno haitiano pueda dar una respuesta favorable al cese de la construcción de un canal de riego sobre el río Masacre por parte de una empresa privada. El mandatario indicó que aunque el cierre de la frontera afecta el mercado y el comercio, lo primero es la seguridad de la soberanía nacional. Hay fallas técnicas que ni siquiera es para ayudar a los agricultores de Haití, sino un canal prácticamente privado, y sencillamente nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Hasta cuánto estará cerrada? Nosotros haremos lo que sea posible y reaccione. El gobierno haitiano nos ha dicho que es ilegal, que ellos no lo han autorizado, pero mientras haya incontrolables, nosotros aplicaremos la ley. Las declaraciones de Abinader fueron ofrecidas mientras inauguraba tres obras en Santiago y dejaba iniciados los trabajos de la avenida Circunvalación de Navarrete. Las obras inauguradas fueron el Politécnico Profesor Miguel Ángel Guzmán en Navarrete y en Santiago, la Escuela Básica Palo Amarillo y un punto GOV en La Sirena. Ahora pasamos al plano político. El Pleno de la Junta Central imprimió este sábado el padrón electoral del PRM con miras a las elecciones primarias del próximo 1 de octubre. El director de informática del organismo, Johnny Rivera, dijo que se estarían imprimiendo unas 158 mil hojas para los 1.500 dos recintos, colegios y centros de votación que serán habilitados para las votaciones en todo el país. La Junta Central Electoral continúa, precisamente ahora los magistrados nos abocamos a seguir con las tareas de organización de las elecciones de febrero a nivel nacional y el exterior. Todo va viento en popa acorde al calendario electoral. Este padrón cubre las 31 provincias y el Distrito Nacional con sus 158 municipios y 3 millones 86 mil 136 electores distribuidos en esos 5 mil 149 padrones. El organismo de elecciones entregó a la Comisión Electoral del Partido Oficialista y a los representantes de los candidatos y candidatas presidenciales de esa organización política el calendario de actividades administrativas para la celebración de dichas elecciones. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, aseguró este sábado que el país completo está en estado de emergencia gracias al gobierno que encabeza Luisa Binader. No es solo por el dengue, el país completo debe ser declarado en estado de emergencia, manifestó Martínez cuando se alistaba para recorrer en una marcha caravana los barrios de la zona norte del Distrito Nacional. Veamos las divisas. El dólar estadounidense continúa cotizándose en 56 pesos con 62 centavos para la compra y en 56 pesos con 91 centavos la venta según el Banco Central. El euro sigue en 59,50 la compra y en 63,50 la venta según los datos del Banco Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin presenta un alza y se encuentra en 25,908 dólares con 64 centavos. Asimismo, el Ethereum que está en 1,635 dólares con 18 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer nuestros precios, presenta una leve alza y cerró este sábado en 87 dólares con 51 centavos por barril. El COE colocó ocho provincias en alerta verde por los efectos indirectos asociados al desplazamiento del huracán Lee por el Atlántico, que generará oleaje y vientos anormales a partir del próximo lunes. Las demarcaciones bajo vigilancia son La Altagracia, Puerto Plata, El Ceibo, Samaná, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Montecristi y la provincia Espaillat.